Oye bebé, aunque andes con ese piquete, sabes que D.O. es tu follower número uno más. Tito Rankin. Así que sígueme. Yo te persigo por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Eres tan bella que a las fotos brillo tú le das. Por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Siempre tan hermosa, chica sensacional. Chica sensacional, sensa, sensa, sensacional. Yo sé cómo te llamas, te sigo en el Instagram. Anhelando conocerte y que un día seas mi dama. Oye mamá, es que tú me tienes loco de tanto ver tu foto. Siento que me desenfoco en tu cuerpo y tu sonrisa tan bonita. Hablando claro eres sexy, todo de ti me excita. Me la paso comentando y dando like a tu poco. Eres fuego que me quema y de pasión me yo me toco. Me iría donde quieras, si tú me lo pidieras. Con placer y a tus gustos por ti haría lo que fuera. Te ves fenomenal, mi flor de primavera. Chica sensacional, en verdad vales la pena. Yo te persigo por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Eres tan bella que a las fotos brillo tú le das. Por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Siempre tan hermosa, chica sensacional. ¿Qué debo de hacer para poderte conocer? Que seas parte de mi vida y todo el mundo recorrer contigo a mi lado. La dicha voy a tener de cautivarme con tus labios y ser dueño de tu piel. Si tú fueras mi nena, nena, tenerte yo pudiera. Si me das el fallo yo te doy lo que tú quieras. Si tú fueras mi nena, nena, tenerte yo pudiera. Te entregaría todo y te amaría la vida entera. Te llevaría donde quieras, si tú me lo pidieras. Con placería tus gustos, porque haría lo que fuera. Te ves fenomenal, mi flor de primavera. Chica sensacional, en verdad vales la pena. Te llevaría donde quieras, si tú me lo pidieras. Con placería tus gustos, porque haría lo que fuera. Te ves fenomenal, mi flor de primavera. Chica sensacional, en verdad vales la pena. Yo te persigo por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Eres tan bella que a las fotos brillo tú le das. Por el Instagram y me conformo con saber que bien te vas. Siempre tan hermosa, chica sensacional. Chica sensacional, sensa, sensa, sensacional. Siempre tan hermosa, sobre el Instagram que bien te vas. Chica sensacional, sensa, sensa, sensacional. Siempre tan hermosa, sobre el Instagram que bien te vas. Oye, si me sigues te sigo. Tito, Tito, Tito ranking. Ranking. Ando con Dio. Double G-Y Jetsong TR Music You know how we do Jetsong El Super Little Genius The Most Wanted TR Music